En la bondad. Terminen sin mí. Hola, Ana. Adiós. ¿Dani? ¿Sí? ¿Qué? No puedo trabajar mañana. A veces aparecen de las formas más extrañas, a través de personas que solo se atraviesan en nuestro camino. Pero, ah, parece que hay un problema con mi sistema. Y la distensión es mayor. Doctor Marco. ¿Sí? Soy la nueva recepcionista. Y de amigos queridos, que nos apoyan pase lo que pase. Niña, ya, ya, sigue durmiendo. ¿El niño tiene que hacer o es su peluco? ¡Soy el rey! Este es el mensaje que está dando. Los niños son. De lo que hizo su amiga. No les dijo que tenía que cuidar a su bebé también. Y lo llevó en el carro con ella. Para cuidar a sus otros hijos cuando la llevaron de emergencia. Son Dios. Son Dios. Y Dios es perdón. ¿Por qué se curó Ana cuando hoy en todo el mundo hay tantos niños sufriendo? No sé la razón. Pero después de todo lo que he pasado me he dado cuenta... ...de que no estoy sola. Y no importa lo que ustedes estén pasando. Estoy aquí para decirles que no están solos. Los milagros son la forma como Dios nos hace saber... ...que está aquí. Gracias. ¿Es posible que Ana no haya estado tan enferma como dijiste? ¿Perdona? ¿En serio dijiste eso? No quiero... Seguramente entenderán que esto es algo difícil de creer. Y que hay muchas personas que solo están buscando publicidad. Exacto. Yo le creo. Vi a Ana en el hospital. Estaba muy grave. Tan grave que no creí que saldría con vida. Jamás he sido un hombre religioso. Pero mi hermosa hija... Mi hermosa hija... ...falleció hace poco. Se llamaba Hei. Y tenía 10 años. Tenía cáncer. Y sufrirlo demasiado. Pero las últimas semanas fueron diferentes. Se sintió... Se sintió a salvo. Se sintió a nada. Sintió... Sintió a Dios. Y se sintió así porque... Ana le dio... Fe... Y también paz. Así que... Vine aquí... Hoy... Desde Boston... A agradecerle a Annabelle. Y para darte las gracias... Por contarnos su historia. Y ya... Gracias. Y ya... Gracias a todos Muchas gracias a todos por venir Si quieren venir todas las semanas Inscríbanse con nuestros diáconos Gracias Ven No sabes cuánto lamento tu pérdida Y no sé cómo agradecerte ¿Quién está aquí? No puedo creer que hayas venido ¿Cómo estás? Ah, eres muy lindo Qué hermoso Muchas gracias Muchas gracias